¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Es para ti esta fiesta! Que tú hubiste, Omar, que oíste, tú hubieras que te volviste atrás Que tú hubiste, Omar, que oíste, tú hubieras que te volviste atrás A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Cajón A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Cajón El convirtió la Peña, él es el quebrado de agua, de agua, de agua viva El convirtió la Peña, él es el quebrado de agua, de agua, de agua viva ¡Oh! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Para tu Dios! Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios Mi Señor Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios Y ahora aplaude, y ahora aplaude, y ahora aplaude para tu Dios Y ahora aplaude, y ahora aplaude, y ahora aplaude para tu Dios Y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira para tu Dios Ahora corre, ahora corre, para tu Dios Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre! ¡Gózate! Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó ¡Gózate! 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 ¡Sí, señor! ¡A su nombre! Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó 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 Cuando el Señor hiciera volver La contividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver La contividad ¿Cómo seremos? Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré En tu presencia me gozaré Me cantaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Me gozaré Me gozaré En tu presencia me gozaré Me cantaré Yo cantaré Yo cantaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré ¿Qué va? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré 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 Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Sí, Señor Me hizo libre Me hizo libre Levante sus manos Todo el que sea libre Y denle un fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En los montes y en los valles Vamos a cantarlo En los montes En los valles Exaltamos aquí al signo de alabanza En las costas De los mares Levantamos su sonido de esperanza Aclamamos Aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos aquí a reina para siempre Oh, 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 oh Supamos adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo Llanto es alegría Supamos adorar al gran rey En los montes, en los valles En las costas, en los maras En los montes, en los valles Levantamos un sonido de esperanza Atornamos, atornamos Hacemos hoy la voz de su alabanza En los valles, en los valles En los valles, en los valles Exaltamos a que reina para siempre Oh, 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 oh Pon las manos arriba Oh, oh, oh Sí, Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Supamos adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo Y el llanto es alegría Supamos adorar al gran rey En los montes, en los valles En los montes, en los valles Exaltamos a que sigo la alabanza En las costas, en los mares Levantamos el sonido de esperanza Atornamos, atornamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos a que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es la forma nuestra de hacer adoración Una canción con el fin de darle alabanza A aquel que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no se canse, seguiremos adorando Y otro día seguiremos cantándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre lento, seguiremos levantándolo A ver todos aquellos que creen que Dios es signo de alabanza Un grito de júbilo No soy yo otra vez Una vez más Una vez más Eso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sobre sus pies Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aleluya Oh, 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 oh Oh, 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 oh En los montes En los montes, en los valles Exaltamos a que sin hogar avanzar En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Agregamos, agregamos Hacemos hoy en la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos a que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!